Dios en el Señor, mi querida hermana y hermana, vamos a disfrutar de esta palabra de vida que nos invitará al perdón. El perdón viene desde el amor y por eso vamos a escuchar este hermoso Evangelio. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Entonces, se acercó Pedro y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando me ofenda? ¿Siete veces? Jesús le respondió, no te digo siete veces, sino setenta veces siete. Porque con el reino de los cielos sucedió que con aquel rey que quiso ajustar cuentas con sus cielos. Al comenzar a ajustarles, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. Como no podía pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos, y todo cuanto tenía, para pagar la deuda. El siervo se echó a sus pies suplicando, ten paciencia conmigo, que te lo pagaré todo. El Señor tuvo compasión de aquel siervo, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Nada más salir, aquel siervo encontró a un compañero suyo que le debía cien denarios. Lo agarró y le apretaba el cuello diciendo, ¡Paga lo que me debes! El compañero se echó a sus pies suplicándole, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara la deuda. Al verlo, sus compañeros se debilustaron mucho y fueron a contar a su Señor todo lo ocurrido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, ¡Siervo miserable! Yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías haberte compadecido de tu compañero como yo me compadecí de ti? Entonces su Señor, muy enojado, lo entregó para que lo castigara hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes, mi Padre Celestia, si no se perdonan de corazón unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo. Espíritu Santo, guíanos para que podamos entender este hermoso regalo. Esta palabra de vida. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento. Y también acompañados del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángel de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy vamos a tener este hermoso regalo del perdón. El perdón, que es una cualidad cristiana, un regalo de Dios. Aunque no es fácil perdonar, porque muchas veces hay heridas, maltratos, malas palabras, quizás señalamientos, personas que juzgan, personas que quizás no te dan la oportunidad de poderte defender. E incluso, algo más grave, los abusos. Yo sé que no es fácil perdonar. Porque muchas veces el corazón está lleno de odio, resentimientos. O quizás pensamos que no hay justicia. Porque también vemos como ciertos países, ciertos lugares, hay injusticia. No se cumplen las leyes. No se vive realmente lo que debe ser defender al inocente. Quizás, a veces movidos por el dinero, a veces movidos por los intereses, por las conveniencias, por el poder. Pero Dios nos está invitando a perdonar. Ese es el mejor regalo que Dios nos da. Jesús, el Señor, desde la cruz, perdonó a sus verdugos. Aquellos que lo maltrataron, lo escupieron, se burlaron de Él. Por eso yo sé que en tu corazón puede haber una herida, una situación difícil. Por eso, el perdonar es no tener en cuenta esa forma en que esa persona te ofendió, o te maltrató, o te dañó. Por eso, nos invita ese hermoso regalo de Dios a perdonar. Por eso te decía, el perdón no es fácil. Porque necesitamos de Dios. Si oramos con fe, podremos perdonar. Si oramos, si tenemos los sentimientos de Dios, de Jesús, nuestro Señor, que viva a perdonar. Entonces, entenderemos el sentido de la vida. Vamos a darnos cuenta que en la misma historia, en la misma historia el perdón de los mismos santos. El mismo regalo de aquel que se entrega por amor. Podemos ver a San Juan Pablo II, que perdonó, que fue y confesó a esta persona que lo quería matar. Lo perdonó con amor. La misma madre Teresa de Calcuta, también de donde estaba prestando el servicio, desde la India, la querían despojar, la querían sacar. Pero ella, con la actitud del amor, con su ejemplo, cuidando especialmente a la persona que estaba enferma, o a la persona que estaba en la calle, totalmente llagada, enferma. Ella, ella lo hacía con amor. Y de ese amor, no la sacaron porque veía las obras buenas y maravillosas que hacía. En el caso mío, a mí me hicieron bullying. Pero yo ya perdoné a esas personas que me ofendieron. Y muchas veces, vivimos pendientes de qué dirán. No, no vivamos de qué dirán. Aprendamos más bien. A perdonar. Alguien, pero padre, ¿cómo voy a perdonar si esa persona que está en mi trabajo me hace la vida imposible? O los mismos niños o niñas, dirán, pero desde el colegio, padre, mire que se burlan de mí. Entonces, yo quiero decirte a ti, que cuando hay una actitud de esa persona, es porque tú eres importante. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? Setenta veces siete. Mira lo que pasó aquí. Un rey le pidió las cuentas a uno de sus siervos. Pero él le suplicó de perdonar, que le perdonara esa deuda. Y así lo hizo. Te lo vio a uno de sus compañeros, que le debía menos, cien denarios, y ahí sí lo metió a la cárcel. Hasta casi estragmularlo, imagínese. Mira como la actitud muchas veces del ser humano que no sabe ser agradecido cuando tiene una oportunidad, una bendición. Por eso tengamos cuidado. Seamos coerentes. Seamos siervos de Dios para perdonar. Si mi hermano me ofende siete veces, y siete veces se acerca para decir perdón, tengo que perdonar. Porque ahí está el sentido de nuestra vida cristiana. Perdonar y amar, porque sabemos que veremos la gloria de la bendición de un Dios que es generoso. Y en este tiempo de cuarema, nos invitará a eso, a perdonar siempre. Siempre, siempre, siempre el perdón. Eso es algo que tenemos que tener nosotros como cristianos. Porque así entonces veremos el hermoso regalo de la bendición de nuestro Dios. Pidámosle a Él. El perdón solamente puede venir desde Dios. Si estamos en Él, oramos, vamos a tener ese gran regalo como Él lo hizo desde la cruz. Él perdonó a sus verdugos. En este caso a nosotros nos enseña también que debemos perdonar. Queremos mirar lo bueno de la otra persona. Y que aprendamos cada día a ser mejor. Y si alguien habla mal de ti, tú eres importante. Porque tú no eres una cosa. Tú eres un hijo e hija de Dios. Ahora con todo el corazón nos vamos a unir a esta hermosa oración de perdón. Para que así podamos también sanar nuestras heridas. Entregar nuestro dolor al Señor. Y también poder perdonar a aquellos que nos han ofendido. Como esta oración del Padre nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, decírate de gracias por el hermoso regalo de la vida. Porque nos invitas desde el amor. Así como enviaste a tu Hijo Jesús. Para salvarnos. Para levantar a aquel que está caído. En la oscuridad, en la soledad, en la tristeza, en la desolación. Hoy tú puedes levantar a ese corazón que está abatido. Que se siente señalado, juzgado por su misma historia. Por aquellas personas que quizás quisieron abortar. Y por eso viene el rechazo, viene la rebeldía de aquel joven o jovencita. O aquel hombre y mujer que no siente amor a sus padres. Aquel personaje quizás. O aquel joven o niño. O niña. Que nacieron huérfanos. Y que de pronto no han sentido el amor de papá o de mamá. Hoy, Señor, llena los vacíos del corazón. Como tú dices en Isaías. Este hermoso regalo. Que aunque padre y madre te dejarían. Yo jamás te dejaría. Todo es un hermoso proyecto. Y regalo de Dios. Hoy aleja a aquellos hermanos o hermanas que están en los vicios. En la prohibición. En la prostitución. En la mentira. En el engaño. En la soledad. En los vicios. En el libertinaje. En esas ideas que maltratan. Y que dañan al ser humano. Hoy te pido, Señor. Porque tú tienes palabras de vida eterna. Hoy clamo. Por aquellos que fueron abusados también. Por aquellos que quizás fueron maltratados. A través de golpes. O de una forma verbal. Física. Hoy clamo, Señor, por esta oración de perdón. Porque tú eres un Dios que nos salva. Un Dios que es generoso. Un Dios que siempre quiere estar en nuestra historia. Para sanar nuestras heridas. Hoy te suplico. Para que, Señor. Tú que eres bueno. Puedas manifestar tu gloria. Y levantar a aquella persona. Que se ha dejado consumir. Por estos sentimientos negativos. Por aquellas mujeres que han abortado. Te pido perdón. Por aquellos que quizás. Se han dejado llevar por estas ideas. Por quizás. Por quizás. Ideas políticas. Ideas sociales. Que maltratan al mismo ser humano. Estas personas que también. Como decía el Señor. Fueron señaladas. Maltratadas. Maltratadas. Golpeadas. Hoy suplico tu amor y tu misericordia. También te pido. Para aquellos que están enfermos. Postrados en una cama. Para aquellos que quizás están en un hospital. Hoy suplico. Hoy suplico Señor. Que con tu sangre preciosa. Los puedas sanar. Y reconstruir de ese tejido. Que le hace falta en su cuerpo. Para ser san. Pero también. Tu hermano que me escucha. Si estás enfermo. Tienes alguna herida en tu corazón. Dios también te está invitando a perdonar. No se te olvide. Es un regalo de Dios. Hoy también pedimos. Para aquellos que están en una cárcel. Que por su historia. Lo que pudieron vivir. Llevan odio o rencor. Te suplico por ello Señor. De rama tu amor y tu bendición. Para que veamos tu gloria. Gracias Señor. Porque sé que esta oración. Va a ser escuchada. Y porque mis hermanos y hermanas. Transformarán su vida. Y veremos el hermoso regalo. De tu bendición. El Señor le esté con ustedes. Y la bendición es todo poderoso. Padre. Hijo. Y Espíritu Santo. Desciéndose por ustedes. Y les acompañe siempre. No se te olvide. Perdonar es la mejor decisión. El amor. Puede vencer el odio. Pidámosle al Señor de la vida. Porque así. Veremos las bendiciones del cielo. También acompañados. De la forma eternal. De la Santísima Virgen María. Qué bendición es meditar la palabra de Dios a través de los evangelios. Que te ayudan a crecer cada día. Para entender la voluntad de Dios. Gracias por apoyar esta obra de evangelización. A través de mi canal. A través de mi canal YouTube. Padre Yesid Franco. Donde te suscribes. Activas la campanita. Das like. Donde está la mano arriba. Das clip. Hasta que se coloque en color azul. Y así ayudas. A la evangelización. Donde lo puedes compartir. En tus redes sociales. Facebook. Whatsapp. Twitter. Entre otros. Para que tú y yo. Veamos la gloria de Dios. Bendiciones del cielo. 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 Bendiciones del cielo.